Así es amigos, what is it guys? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a Fane del Creador, hoy vamos a traer lo que es prácticamente truco de XP, ya saben 50 niveles fácil y rápidos en el mapa de Earthroot, por ahí estaban los códigos de mapa, espero que los hayan anotado al entrar a la isla, lo único que tienes que hacer es, pues entrar y esperar a que cargue el daily bonus XP ok, te vienes para esta orilla, y son 72 más, 400 más 500 más, al parecer este modo pues tiene una manera de farmear experiencia más rápido que los antiguos videos que hemos subido, porque ahorita ya los están actualizando entonces, ya existe un poquito más de punto doble, no sé como lo han hecho, no sé como lo lograron, pero ya es más fácil pues farmear farmear niveles, ¿sale? así que para todas las personas interesadas en hacerlo, recuerden al inicio del video solamente pauten lo que es prácticamente pauten el pequeño corte y recuerden que nos pueden apoyar en la tienda de Epic Games como el código FANET, así es solamente pónganle FANET en la tienda épica y en automático pues ya pueden apoyarnos ahí en la compra de un baile, un skin, lo que ustedes quieran, ¿sale? recuerden seguir los pasos pues de manera fácil y sencilla, lo único que tienes que hacer es estar dando vueltas en la habitación aunque específicamente yo te recomendaría que pues te quedes nada más te quedes arribita arribita ahí de lo que es el teléfono farmeando así que como ven es tan fácil y sencillo yo digo que sí no sé ustedes qué opinen casi 100 mil el XP que tú quieres hacer porque pues ahorita honestamente ya se puede hacer más de 200 mil todo el tiempo que tú quieras ¿sale? así que este XP está fresquisito recuerden ahí abrir el portal sigan avanzando les va a dar un poquito más de fichitas y no pierdan este la paciencia o sea literalmente no la pierdan váyanse tranquilitos tranquilitos por ahí por las orillas hagan el level progress y pues ya sin problema lo van a poder hacer ¿sale? así que los invito a todos también los que quieran jugar ya nos pueden agregar en Xbox como Zmokepurpp está el link fijado abajito para que lo redireccione directo a Xbox y también para que se vayan a lo que es prácticamente pues Xbox agregar ¿sale? también recuerden que ya tenemos en lo que es prácticamente la tienda así como lo escuchan la tienda aquí del canal el botón de unirse amigos dejen quitar la flamita bueno les explico un poquito el canal ya tiene tiempo que tenemos lo que es partnership partnership y específicamente toda la gente que quiera integrarse pues ya lo puede hacer oprimiendo el botón de unirse ya se pueden volver miembros del canal y acceder a los beneficios de la membresía recuerden que son cuatro niveles y cada nivel te da lo que son excelentes beneficios en el canal desde lo que es prácticamente dos dólares así como lo escuchan dos dólares con cincuenta desde lo que es nueve dólares hasta ochenta y nueve dólares entonces ustedes eligen los beneficios sin dado caso para alguien que quiera prácticamente empezar a hacer videos este nuevo año dos mil veintidós pues ya puedes arrancar con nosotros este proyecto te explico un poco específicamente en el nivel de lo que es mundo activo ahí puedes hacer un pago recurrente puedes cancelar en cualquier momento pero pues también puedes tener un acceso anticipado a nuevos videos en el canal puedes participar con nosotros en dinámicas o en proyectos de nuevos videos más aparte ya te podemos hacer menciones como miembro exclusivo en algún directo que hagamos tal vez en un futuro mes o tal vez el siguiente año no sabemos cuándo y también podemos tener comunicación en redes sociales contigo para que inicies un proyecto y un plan de acción ahí con tus videos más aparte recuerda que al adquirir esta membresía pues ya puedes tener videos exclusivos para miembros en tipo reacción por ejemplo yo no tengo ningún problema en reaccionar a tu contenido si te vuelves mundo activo desde 219 por mes así que contáctame y checa por ahí los beneficios recuerda que también puedes tener videos exclusivos y transmisiones pues prácticamente en colaboración con nosotros así que para toda la gente interesada que vaya a ver este video de Farmeando XP en Fortnite recuerde que más información sobre los beneficios es posible que el nombre de tu canal y el estado de tu canal tengan una visibilidad pública en el nuestro ya que me refiero con esto simplemente que el canal comparta prácticamente con terceros para entregarle beneficios a tu canal o sea cualquier persona que quiera colaborar cualquier persona que quiera hacer un video con nosotros al hacerse mundo activo desde 219 por mes pues podemos patrocinarla podemos mencionarla podemos prácticamente etiquetarla dejarle un like en el corazón hacer un comentario fijado cuando nos comente un video y promocionar su canal para que el alcance a terceras personas que tengan nuestros videos también te beneficie hacia tu canal así que pues recuerda que quedan dos más creador independiente y circo del fundador tú eliges desde 999 499 desde 49 pesos por mes pero recuerda que el de 49 por mes son insignias de la lealtad para que tengas lo que es prácticamente los comentarios pues prácticamente mejor adornados con imágenes y hips más aparte pues emojis personalizados que puedes usar en los comentarios y en el chat en vivo y te puedes integrar en lo que es prácticamente la construcción de un video pero te recomendaría más si te hace muy pesado la última membresía porque yo sé que va a llegar a alguien que la va a comprar no hay límites para nadie pues puedes agarrar el mundo activo o ya sea la de creador o la de círculo ¿sale? así que esos son los beneficios del canal como YouTube Partner espero que los tomes en cuenta y déjes el like te suscribas actives la campana más aparte recuerda que todos los días vamos a estar trayendo videos de lo que es prácticamente Fortnite sobre todo de XP porque a la gente le gustan estos estos tipos de videos entonces te invito a que prácticamente nos apoyes con el código de creador en la tienda llamado Fanet y recuerda que usando este código pues ya nos puedes agregar en Xbox para que juguemos te dejo el último pedacito de lo que es prácticamente el truco y lo único que tienes que hacer es correr en la habitación oprimir el botón C si estás jugando en computadora o oprimir el botón A si estás jugando en Xbox o oprimir creo que me parece que es X en Playstation y en Nintendo no sé qué letra tenga este tipo de botón para estar corre y corre bueno aparte no sé cómo tengas tu configuración pero recuerda código de creador en la tienda llamado Fanet y nos puedes apoyar sin ningún costo sale si no te alcanza para la membresía para unirte ya nos puedes apoyar con lo que es prácticamente este código de creador recuerda necesitas coins para hacer este desafío se las vas a pedir a lo que es prácticamente el guardia de seguridad que está al lado de Lowering Progress y vas a esperar y el XP va a empezar a subir y a subir y a subir y a subir así que de parte me despido recuerda que ya puedes apoyarnos también en lo que es prácticamente código de creador en Xbox comprando la membresía de Game Pass ya lo chequé y está activo como Smokepur o comprando un mes de Gol o comprando un mes de Game Pass sale así que más información en la descripción cuídate mucho mil bendiciones los miro para la próxima suscríbanse activen la campana de notificaciones adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.